estos pequeños puntos que tiene aquí esos pequeños puntos negros que tienen en la mandíbula inferior son órganos quimio receptores y les sirven como una especie de olfato pero para percibir sustancias químicas que están en el agua toda esta serie de pequeños puntos a lo largo de la mandíbula son pequeños sensores químicos que le permiten identificar de qué lado de que de qué posición vienen los diferentes olores por decirlo de alguna manera de los animales que puede cazar entonces estamos hablando de un animal que tiene buena vista que tiene muy buen oído y que además tiene un órgano quimio receptor que le permite identificar a sus presas por los olores que ellos emiten en el agua no que disuelven en el agua además de eso todo su cuerpo está dotado de una serie de pequeños nervios que le permiten detectar la más pequeña vibración o movimiento en el agua a una distancia considerable en algunos casos se habla de que los caimanes pueden detectar las vibraciones en el agua hasta dos o tres kilómetros de distancia pueden saber entonces si hay algo acercándose alejándose y pueden estar prevenidos de algo que se acerque o de una posible presa que esté en movimiento en el cuerpo de agua los caimanes son reptiles ovíparos lo que quiere decir que depositan huevos con sus crías las hembras recogen con su cola una gran cantidad de hojas en descomposición ramas y raíces que son las que utilizan para construir su nido los huevos son depositados en el interior de un nido como este en donde reciben la temperatura de la descomposición de la materia en promedio una hembra puede poner entre 20 y 25 huevos dependiendo del tamaño que tenga la hembra los huevos se ubican se localizan en el interior de esta materia en descomposición y pueden tardar alrededor de unos dos meses en hacer las pequeñas crías las crías nacen teniendo aproximadamente unos 25 o 27 centímetros de longitud incluyendo la cola la temperatura de incubación es un factor determinante en el sexo de los reptiles particularmente en los caimanes cuando la temperatura alcanza cerca de los 31 o 32 grados centígrados en el interior del nido se producirán mayor cantidad de machos sin embargo si la temperatura es más cercana a los 28 grados centígrados se producirán mayor cantidad de hembras en cada uno de los nidos estos nidos son cuidados por la hembra de los caimanes que a diferencia de otros reptiles son de los pocos que cuidan sus nidos y cuidan a sus crías hasta que alcanzan cierto tamaño como para poder sobrevivir por su propio medio durante el periodo de incubación los huevos son muy susceptibles a la depredación y las hembras cuando depositan los huevos liberan una sustancia lubricante que tiene un olor muy característico que atrae a varios depredadores incluyendo al mapache al pisote algunos felinos como el tigrillo e incluso algunas algunos reptiles como ciertas serpientes que se alimentan de los huevos la cantidad de huevos que puede tener un nido varía entre 20 y 25 huevos y depende del tamaño que tenga la hembra mientras más grande sea la hembra mayor cantidad de huevos puede tener en su interior en su en su vientre por decirlo de alguna manera y por tanto puede alcanzar alrededor de los 25 huevos una hembra muy grande una hembra pequeña o una hembra primeriza pondrán alrededor de unos 15 o 12 huevos en nidos como éste se pueden encontrar los caimanes los huevos de los caimanes y se incuban a una temperatura variable que oscila entre los 27 y los 32 grados centígrados provenientes de la descomposición de la materia mientras más alta sea la temperatura de incubación es decir si se acerca a los 32 grados centígrados el sexo de los caimancitos recién nacidos será en mayor medida de machos sin embargo si la temperatura se reduce a cerca de los 27 grados centígrados los caimanes que se producirán destenidos serán principalmente hembra cuando nacen los caimanes miden alrededor de unos 25 o 27 centímetros incluyendo la cola los huevos están compuestos de una cáscara ovalada con una forma es digamos casi cilíndrica en la que se encuentra el caimán enrollando su cola formando una u entre su cabeza y su cola el periodo de incubación de los huevos depositados en un nido como éste oscila alrededor de los dos meses unos 60 días para poder incubarse cuando nacen los pequeños caimanes también son sujetos de depredación la madre los transporta desde este nido hasta su hasta el cuerpo de agua hasta el río donde ella se encuentra y los cuida por aproximadamente un año para que ellos puedan alcanzar una un tamaño en el que puedan sobrevivir por su propia cuenta los caimanes se diferencian de los cocodrilos porque primero los el hocico en la trompa de los caimanes es bastante más ancha que la de los cocodrilos y bastante más corta los cocodrilos tendrían un hocico una trompa que llegaría como a esta distancia y sería como una cuarta parte menos gruesa que la de este caimán además de eso los caimanes tienen este pequeño volcán citó este cerrito que tienen sobre el ojo que es una especie de cachito que tienen arriba del ojo que los cocodrilos no tienen además de eso entre los ojos los caimanes tienen este pequeño puente que se llama un borde ocio es un borde de hueso en parte del cráneo del hueso del caimán y es el que le da su nombre en inglés este animal en inglés se le conoce como el caimán de anteojos y es casualmente porque tiene este hueso en medio de los ojos que parece un anteojo en los dientes de la mandíbula de abajo y la mandíbula de arriba en el caso de los caimanes pues la mayoría de los dientes que están por fuera de las mandíbulas son los dientes de la mandíbula superior el cuarto diente de la mandíbula inferior siempre está por dentro de la mandíbula superior lo que los diferencia de los cocodrilos que tienen siempre el cuarto diente de la mandíbula de abajo descubierto verdad y que sale por arriba muchas veces incluso rompe parte de la mandíbula superior sacando el diente hacia la superficie